Hola, hola, tengan un bendecido día. ¿Sabe usted que tiene un potencial sin explotar el cual debe desarrollar? Y esto lo puede lograr dando pasos de fe. Sepa que Dios le dijo a Josué que ya le había entregado la tierra, pero él tenía que salir a poseerla. Hágase esta pregunta, ¿estoy yo explorando cosas nuevas con la guía de Dios o retrocediendo en temor? A algunas personas nunca llegamos a desarrollar nuestro potencial porque no nos vemos a nosotros mismos de la manera en que Dios nos ve. Por lo tanto, no podemos desarrollar lo que no creemos que tenemos. ¿Sabía usted que tiene un potencial tremendo y Dios lo usará para hacer cosas asombrosas si aprende a confiar en Él y a dar pasos de fe? Le sugiero que salga a lo desconocido y explore cosas que no ha experimentado. Es algo desafiante, ya lo sabe.